muy buenos días que las fanfarias abran las orejas de nuestros radioescuchas al menos ese es el deseo dominical para hoy que estará lleno de música muy hermosa traigo dos costalitos el primero es el guitarrista mexicano juan carlos laguna que se presentó dentro de las actividades del décimo segundo festival internacional divertimento precisamente en la capilla gótica el pasado 4 de diciembre de 2020 el segundo concierto porque fueron chiquitos pero picosos es la interpretación que hizo en torno a la música de juan sebastián bach mozart y robert schumann el dúo formado por la flautista evangelina reyes y el pianista césar velásquez de manera que tenemos por delante una excelente jornada auditiva en torno a la música de estos grandes que hoy forman el programa no hagan ruido música vámonos no hagan ruido no hagan ruido música el programa de hoy lo iniciamos con música para guitarra de compositores contemporáneos mexicanos y la interpretación es del gran virtuoso juan carlos laguna que desde hace muchos años ha desarrollado una carrera verdaderamente fulgurante dentro de este instrumento de seis cuerdas no voy a hacer un recorrido en torno a los logros del maestro laguna claro que desde 1989 es docente en la facultad de música de la universidad nacional como profesor de tiempo completo también pertenece al grupo de concertistas del instituto nacional de bellas artes y a la fecha el maestro laguna ha grabado más de 30 fonogramas como solista en torno al gran repertorio de la música para guitarra sobre todo mexicana y latinoamericana vamos a escuchar para abrir boca o abrir oreja una composición de rodrigo neftalí este compositor nació en la ciudad de méxico el año de 1978 el maestro rodrigo neftalí es también ejecutante de guitarra muy sobresaliente reconocido ya como figura en todo el mundo la composición que vamos a escuchar se llama soliloquio y la ejecución pues ya dijimos es del maestro juan carlos laguna aquí está y Amén. 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 Sueño. Granadillo del desierto. El maestro Alvarez nació en la Ciudad de México el año de 1972 y desafortunadamente dejó este mundo el año pasado, en 2020. Entre muchas otras cosas, el maestro egresó de la Escuela de Artes de California, se perfeccionó en Londres, tuvo grandes maestros como instructores y él mismo se convirtió en director del Conservatorio del Estado de Chihuahua. Del maestro Alvarez vamos a escuchar Sueño, Granadillo del desierto. La presentación a cargo del maestro Juan Carlos Laguna. Amén. 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 Aurelio Alvires, Sueño, Granadillo del Desierto compuesta en 2006, música contemporánea mexicana para guitarra. Y quiero anticipar una pregunta, gentil auditorio, usted que me presta su orejita no solo para escuchar música. ¿Sabe usted quiénes son los verdaderamente beneficiados? Me refiero en lo económico. ¿Resultado de esta terrible pandemia que estamos padeciendo? ¿No? ¿No se imagina? No, no vaya usted a empezar con que son los morenistas. No, son la gente que está que se frota las manos por aplicar la vacuna en la iniciativa. No, ya le diré yo. Si me presta su atención después de escuchar la tercera interpretación que realizó el maestro Juan Carlos Laguna en la Capilla Gótica, dentro de las actividades del XII Festival Divertimento. Lo que vamos a escuchar ahora es un estreno mundial. Es un verdadero regalo que nos hace el maestro Juan Carlos Laguna, tocando por primera vez esta obra que compuso Eduardo Sotomillán. El maestro Sotomillán nació en la Ciudad de México el 3 de agosto del año 1956. Investigador académico, promotor musical y compositor que actualmente sigue regalándonos los frutos de su trabajo. Vamos a escuchar del maestro Eduardo Sotomillán esta obra que lleva por nombre fuerte, 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 fuerte en italiano, ¿verdad? Pero ¿por qué se llama fuerte? Mejor escuchemos. El maestro Juan Carlos Laguna a la guitarra. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Forte! No solo para comprar las vacunas contra la pandemia, no, sino también para inyectarle capital a la investigación de los laboratorios farmacéuticos. Por eso el editorial se llama vacunas, inversiones públicas, ganancias privadas. Bueno, leemos aquí un texto que quiero destacar. Los estados han aportado cerca de 8 mil millones de dólares. Las compañías farmacéuticas, aproximadamente 4 mil 400 millones. Y las fundaciones de asistencia privada han aportado alrededor de 1.900 millones. Qué curioso. Aquí lo dice la jornada, el sector público ha aportado prácticamente el doble que el privado, siendo que el sector privado será el ganancioso. Caray, esto duele porque las compañías farmacéuticas se han visto en esta gran crisis económica provocada por la pandemia como las ganadoras. Naturalmente que usted me podrá decir con justa razón, que pues son negocios y que forzosamente su trabajo tiene que tener ganancias. Sí, pero tan desmesuradas, valiéndose precisamente del momento doloroso que está atravesando sobre todo la gente más necesitada, que no sólo han perdido seres queridos, no sólo han dejado la vida en esta circunstancia pandémica, sino también han perdido trabajo. Entonces llegan las farmacéuticas y dice, te lo doy a tanto, ahí tú sabes si lo quieres o no. Bueno, no fue así tan descarado, porque según ellas se ostentan con la nobleza de que están ganando a penitas, precisamente considerando la situación dolorosa del plano mundial. Bueno, vamos a continuar con la música que les traigo preparada para este programa. Y como les dije al principio, en este programa presentaremos dos conciertos virtuales que se celebraron precisamente el año pasado, dentro de este noble festival que llega a su décima segunda edición, Divertimento. El otro concierto que tuve el gusto de recibir por parte de los organizadores del festival es un dúo de piano y flauta formado por dos veracruzanos, la maestra Evangelina Reyes y el maestro César Velázquez. Ellos presentaron un programa muy selecto, hermosa combinación la que se realiza con la flauta y el piano. Vamos a escuchar, para empezar, música de Juan Sebastián Bach, ese gran compositor pináculo de la creación musical, sobre todo en el periodo barroco. La obra que nos presentaron los maestros del dúo Reyes Velázquez de Juan Sebastián Bach es Sonata en Do Mayor BWV1033. Todos estos nombres son por la clasificación de la gran cantidad de composiciones que nos heredó Juan Sebastián Bach. Escuchemos el primero de los tres movimientos que la forman. Este es Un Andante Presto. Sonata en Do Mayor BWV1033. Sonata en Do Mayor BWV1033. Sonata en Do Mayor BWV1033. Suavecito y de contento. La interpretación de la maestra Evangelina Reyes a la flauta y el maestro César Velázquez en el piano. ¡Gracias! 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 El tercer movimiento de esta sonata en Do Mayor de Juan Sebastián Bach es Minuet 1 y Minuet 2. Precisamente Francisco Gabilondo Soler tiene un Minuet que lo compara con el baile de los pajaritos porque dice que cuando los pájaros están contentos hacen como si bailaran un Minuet. Puede que sí. El Minuet es un baile que fue antecesor del vals, según tengo entendido. Escuchemos el último movimiento de la sonata en Do Mayor de Juan Sebastián Bach. En la interpretación de Evangelina Reyes en la flauta y en el piano el maestro César Velázquez. El movimiento es Minuet 1 y Minuet 2. ¡Gracias! 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 El majestuoso Juan Sebastián Bach en la interpretación de este dúo formado por dos mexicanos, por cierto, los dos nacidos en Veracruz, músicos de gran prestigio y reconocimiento, la maestra Evangelina Reyes en la flauta y en el piano el maestro César Velázquez. Continuemos con algunos atisbos que por mi cuenta hago a este editorial del periódico La Jornada, publicado el 10 de enero de 2021, en torno al gran negocio que logran con la pandemia los laboratorios farmacéuticos del mundo, los gigantes de la farmacopea alópata que tan mal han venido quedando en la imagen de los que sabemos que las medicinas de patente son cada día más inalcanzables. Leemos aquí en el editorial de la jornada. La cotización de las acciones de la industria farmacéutica en la bolsa muestra que durante el año pasado incrementaron su valor de mercado en casi 90 mil millones de dólares, una cantidad que casi triplica el presupuesto anual de salud de México. En números absolutos la compañía más beneficiada fue Johnson & Johnson, con un alza de 37 mil 934 millones de dólares. Pero la compañía llamada Moderna tuvo un crecimiento más espectacular, con una ganancia casi de 600% en su valor de mercado. ¡Ah, caray! Vea nomás. O sea que creció como la espuma. Dice aquí, pasó de 7609 a 45348 millones de dólares. Como puede verse, es un caso más de enriquecimiento privado auspiciado con dinero público. Ahora, la maestra Evangelina Reyes y el maestro César Velázquez nos transportan a otro paraíso el de Wolfgang Amadeus Mozart. De este gran compositor vamos a escuchar Un Andante en Do Mayor. La maestra Evangelina Reyes y el maestro César Velázquez nos transportan a otro paraíso y el de Wolfgang Amadeus Mozart. De este gran compositor vamos a escuchar Un Andante en Do Mayor. el de Wolfgang Amadeus Mozart. De este gran compositor vamos a escuchar Un Andante en Do Mayor. El de Wolfgang Amadeus Mozart. De este gran compositor vamos a escuchar Un Andante en Do Mayor. 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué hermoso! Hemos escuchado este andante en don mayor de Wolfgang Amadeus Mozart que lo compuso el año de 1778. Repito, aunque usted ya lo sabe. La ejecución en la flauta es de la maestra Evangelina Reyes y el piano a cargo del maestro César Velázquez. Dúo que se formó precisamente para este concierto virtual que se llevó a cabo el pasado 6 de noviembre de 2020 a través del décimo segundo festival Divertimento. Este festival tiene una gran significación por su nobleza y su calidad. Calidad porque en él se presentan los principales músicos que desarrollan esta gran institución cultural que representa la música de concierto académica. Y además, no conforme con darnos calidad, nos la regalan categóricamente hablando durante los festivales Divertimento, por lo menos en los 10 primeros que pudieron realizarse de manera presencial, la entrada era libre, poniendo en práctica de hecho su lema, los clásicos para todos. Esto nos abre a la posibilidad de que esta música debe bajar del Olimpo y convertirse en música para disfrutar de todos y de todas, para que no se enojen las damas. Continuemos con esta miradita que le hicimos al editorial de la jornada del día 10 de enero. La organización Médicos Sin Fronteras ha denunciado que las farmacéuticas gozan de acceso libre a las investigaciones realizadas en los laboratorios gubernamentales y universitarios, pero no tienen ninguna obligación de compartir los beneficios obtenidos al patentar y vender los medicamentos resultantes de la investigación, financiada por los impuestos de todos los contribuyentes. Estas compañías reciben todo tipo de incentivos fiscales y financieros por el riesgo de inversión que corren al desarrollar fármacos. El contexto de emergencia debiera hacer más evidente la necesidad de contar con un aparato robusto de salud pública, desde la primera atención hasta la investigación de avanzada. Mediante el cual puedan canalizarse de manera eficiente los recursos del Estado. Vamos a continuar con la música que nos ofrecieron en un concierto virtual Evangelina Reyes y César Velázquez, que concluyeron con la presentación de la música de Robert Schumann, Tres Romanzas, Op. 94. La música de Robert Schumann, Tres Romanzas, la música de Robert Schumann, Tres Romanzas. ¡Gracias! 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 Pues llegamos al final de este concierto virtual que nos ofreciera Evangelina Reyes y César Velásquez dentro de las actividades del XII Festival Divertimento. Agradecemos desde luego la posibilidad que nos brindaron los artistas que integraron el programa de hoy para transmitir esta hermosa música y desde luego nuestro reconocimiento vaya para la maestra Monique Rassetti que es el corazón mismo de este festival divertimento el cual debe continuar superando estos tiempos de pandemia. Recuerde que no hagan ruido es una producción de radioeducación semana a semana le llevamos musiquita a sus orejas ¡Gracias! El programa de hoy se llevó a cabo gracias al esfuerzo de mis compañeros Fortino Longines, Rodrigo Cepeda, Estrella Coral y yo, Edmundo, ya sabe a dónde voy. Adiós. 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 Adiós.